Música Van a participar los dos coros de niños del Centro Coral que es el Coro de Niños y Jóvenes y el Coro de Niños Preparatorio vienen desde cuando estaba Ana María Oro con ellos después Dani estuvo el primer cuatrimestre después yo me inserté en el segundo cuatrimestre y el repertorio que vamos a hacer es es repertorio tanto del primer cuatrimestre como del segundo cuatrimestre Música Hay una canción que es gospel que me parece que es muy conocida que a mí me fascina Mi mayor sueño fue cantar empecé con volei pero a la primera como que no me gustó mi sueño siempre fue cantar Cantar es lindo pero cuando cantás con otros se genera algo que no lo vas a poder vivir nunca si no cantaste en conjunto y los chicos creo que lo viven y lo transmiten eso y eso es lo que queremos transmitir con la gente ¡Suscríbete! 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 En general la muestra está planteada a través del rescate del fragmento de distintos materiales de fragmentos que están diríamos en distintas situaciones de marginalidad diríamos ya que no cumplen su función al transitar ¿no es cierto? yo tenía como un proceso de observación y me motivaron y le encontré diríamos un futuro un futuro de estilo a esos fragmentos entonces los imaginé como obra los imaginé en una autonomía de obra cent RESIDENCH quedar decent perdณ que o per 1985 20 13 19 20 20 20 20 21 20 20 ¡Gracias!